Las historias excepcionales de personas normales. Día tras día, un podcast desde Pozos Tuyos. ¿Qué más personas te hubiera gustado casi que no conocer? ¿Que no conocer? A ver, puedo meter aquí un beef gordísimo, pero... Es lo que queremos. Uf, bueno, venga, va, lo soltamos. Psycho. Hostia, cabrón. Te estás metiendo con una de las personas que está más pegada en el panorama musical. Y me la pela. Psycho. Psycho, bro. Psycho. Te comento. Y lo peor es que lo entiendo, pero no tiene que ser así. O sea, lo voy a explicar todo. Nos vamos a enrollar un poco porque esta historia es un pelín de la voz, pero da igual. Ya estamos metidos en... Psycho. Nos remontamos a año pasado, o este año, a principios de este año. Actué en Noxia VIP Club, que es una sala de aquí de Benalmádera, de Málaga. Y fue a actuar. Y yo solo tenía contacto con esa discoteca, nos llevó muy bien. Y me metieron para hacerle magia. Te lo juro, esto es real, ¿eh? Fue súper simpático. Estuvo conmigo un ratazo. Le hice tres, cuatro trucos de magia. Grabamos uno para Rips, que de hecho lo todo subió en mi Instagram. Le hice un montón fuera de cámara. Él súper gracioso. Me hacía juegos de magia como intentando hacerlo. No sé. Súper simpático. Sí. Cuestión de tres meses. Real, ¿eh? Tres meses. Se ultra pega. Sí. Ya viene todo lo fuerte. Y literalmente este verano he coincidido con él en dos festivales y al nivel de que yo, por ejemplo, no sé cómo se llama, creo que era Torrox, no sé si me equivoco, pero se llamaba Lona Festival o algo así. No, no me acuerdo. Un festival de música que él actuaba en Málaga. Yo fui, coincidí con él, saludé al manager en el cabellino, que me lo he encontrado en varios eventos y tal, y siempre me saluda en la mano de oro, súper simpático. Sí, coño, fue a un podcast hace poco. Ni idea. Al Demogli Hub, el Bad Mowgli. Creo en la mano de oro, no sé en la mesa. Ni idea. Pero bueno, súper simpático en el Notaplan, es súper majo. Y yo, me impactó ello, que yo había conocido a un Saiko súper simpático, súper abierto. Y por ejemplo, en ese festival echaron a todo el equipo del festival y yo bajé, porque yo podía estar en el escenario, nos bajaron a todos, tenía a todo el festival puteándolo porque solo podía entrar su equipo, que al final está bien porque profesionaliza su show y hace que esté todo controlado como él quiere que lo tenga controlado. Es un festival. Correcto. Si es un festival, pues al final tiene que tener gente del festival, no sé qué. Después no me recibió. Por ejemplo, le he hecho magia a muchísimos artistas. En ese festival estuve con Daviles de Novelda, con Fabio. ¿A cuántos festivales ha ido? Porque es que... Muchísimos. Innumerables. Muchísimos, muchísimos. Vaya, he actuado en el Bombastic. El año pasado estuve actuando en el Bombastic de Málaga y en el de Benidorm. Sí, es verdad. He estado también en el Arena Sound, en el Arena Sound, he estado en el Lona Festival. Festival ha estado una pila, tío. Es que soy muy disfrutón, ¿eh? Esto no es para ganar contenido. Me gusta disfrutármela con mis colegas. Pero sí, he estado un montón, tío. Y le he hecho magia a muchos artistas y Psycho me sorprende como el cambio que ha dado de ser tan buena gente, tío. Que a lo mejor lo sigue siendo. Ha ido, no va. No, no he ido. Yo puedo llegar a entenderlo, lo que tú has dicho con Neil, lo puedo llegar a entender con Psycho. Pero, tío, no hace falta porque es tan buena gente y como que es de nuestra edad, de nuestro rollo, que podría ser más enrollado, ¿sabes lo que te digo? Y como sube en redes lo del Escaletri, yo, yo, minche de rey, yo soy súper fan de Psycho, tío. Su música es la polla y lo consumo todos los días. Pero ellos, no sé, que me extrañó mucho el paso de ser súper simpático a ni hablarme, ni saludarme, nada. Y es chocante, tío. Así que Psycho, te quiero y si ves esto, cuando quieras, nos tomo una cerveza. Esperemos. Ojalá, yo me la tomo encantado, ¿eh? Me la tomo encantado. Pues sí. Cuéntanos, ya casi que para terminar, la anécdota más tocha, la que tú prácticamente ni tu círculo sabes. ¿Cuál es la que puedas revelar? A ver, es que mi círculo lo sabe todo, hasta la que no puedo revelar. Ah, bueno. Pero en plan, una así heavy, heavy, heavy. Una tocha. Tocha. Buf. Ver cuernos de influencers. Hostia. Y no voy a dar nombres, pero aquí tienes un clipazo, ¿eh? Cuernos de influencers. Cuernos de influencers, bro. Hostia. Es que hay fiestas que las carga el diablo, ¿eh? Real, real, real. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las fiestas de influencers? Están todos salidos, bro. Están super salidos. Pero también te digo, es que ahí hay una de hormonas, bro. Todos los tíos son guapísimos. Y yo, pero que te impresiona, bro. Te impresiona. Todos son guapos. ¿Son igual que en redes? Todos. Pero es que todos son guapísimos y todas son guapísimas. Entonces tú llegas a un sitio que desprende una hormona sexual, bro, que es que estás en élite. O sea, es exagerado. Literalmente élite. Es exagerado. O sea, es exagerado. Y de vea, tío, liándose y al final no puedes decir nada. Pero por respeto. Claro. Y no puedes hacer nada en público. En plan, es por respeto. Pero es heavy, ¿eh? Ahí hay una de hormonas soltándose por ahí. Eso es curioso. Heavy, heavy. Ahora que has hablado de élite, la reina de élite por antonomasia, la crash, vamos a decir, el crash de prácticamente medio España. Yo de repente veo una foto tuya con ella de esto que cuando la conoces, ¿por qué? Cuéntanos un poquito esa experiencia, esa historia. En Milán. Es que Milán fue un viaje de la hostia, tío. En plan, coincidimos con Magici, que nos ha ido muy bien con ella, muy, muy, muy bien con ella. Coincidimos con un montón de creadores de contenido y al final lo bueno de que fuera en el extranjero es que, por ejemplo, cuando encuentras a alguien español, te quedas hablando con él un rato. Como es que... Y yo cuando vi a este espósito, esta historia es buenísima, esta historia es increíble. Yo estaba con Isma y yo me estaba, nunca me había olvidado, te lo juro, yo me estaba tomando un gin tonic y Isma no bebe alcohol. Y Isma se estaba tomando, no sé si es una Coca-Cola, no me acuerdo que se estaba viendo ella. Yo me acuerdo que lo mío era un gin tonic, cien por cien. Y yo recuerdo que yo estaba mirando como para allá, pero Isma estaba mirando para mí, entonces estaba de espalda. Y de repente aparece este espósito y le digo, Isma, no te lo vas a creer. Todo esto es flojito porque no puedes dar el cante porque si no parece pan. O sea, todo esto es muy heavy todo. Y le digo, estere espósito está detrás tuya. Y me dice, ¿cómo? Isma, no te gires, está justo detrás tuya. Y dice, ¿cómo que está detrás mía? Te lo juro, Isma, se gira y está el estere espósito. Bueno, y nos ponemos locos. Yo estaba loquísimo. O sea, yo ahí estaba loco. Además, eso fue prácticamente el boom de estere espósito en ese momento. O sea, un daño. Yo es que nunca he visto Elite, pero era muy famosa. Iba con escoltas. A ver, Elite es verdad que es de antes de pandemia, pero... Bueno, escoltas no, iba como con un montón de gente ellos. Sí, bueno. Que iba a acompañar. Iba a acompañar. Y, tío, yo recuerdo que nos pegamos ahí un ratazo con estere espósito y yo flipé. No, vea, no. Yo flipé. O sea, yo cuando volví a España, yo se lo dije a todo el mundo. E igual que en redes, es guapa, es mejor. Es mejor. Tío, pero es que te impacta. Es que la gente de Rebe, y yo hay gente que es muy guapa. O sea, pero nivel de guapa de que te impresa. Yo, por ejemplo, a Marlucan le he hecho magia hace poco, en Málaga. Es una tía guapísima, una tía súper simpática. Pero que te impacta de lo guapas que son que tú dices. Y yo, es que esta persona es de mentira. Igual que hombres, por ejemplo, Cano. Cano me cae súper bien. Es un tío, un beso guapo. Es un tío, es el mejor, tío. Es de los mejores cantantes con los que he tenido trato. Es súper cercano. Un máquina. Tío, es un tío que cuando lo ves, bro, te impresiona. Hay famosos que no te impresionan porque son famosos, sino por el porte que llevan. De la persona en sí. Sí, en plan, cuando tú te lo encuentres, dices, coño. Y yo, es que es guapo, tiene presencia, elegante. Hay Cano no elegante, en plan, más con su chantita Gucci. Sí, pero bueno. No me refiero. El concepto de elegancia ha cambiado. Sí, en plan, me refiero que tú lo ves y lo ves y llega. ¿Sabes lo que te digo? Que es guapo o guapa. Que da igual el género. Da igual los seguidores que tenga. Sí, sí. Igual que, bueno, que más famoso ha sido guapo o guapo he visto, tío. O guapa. No sé ahora qué decir. La Rivers, la Rivers es muy guapa. Laura Röder también es muy guapa en persona. Ale Agullo, que es amiga mía. Ale Agullo en persona es mucho más guapa porque no tiene la cara cuadrada, claro. Vale. Quieto aquí. ¿Vale? Me pasa por ahora. ¿Cómo hace un juego? ¿Casa a matar o follar? No quería decir follar, pero... Vale. Yo creo que lo voy a censurar para que no me quiten el podcast, pero vamos a decir... Coger. Casar, matar... Después de este pequeño incidente tecnológico-logístico, ¿vale? Volvemos otra vez. Estábamos jugando un juego. Sí, besar, matar, matar o hacer el amor. Vale. ¿Vale? O dar amor, venga. Ok. Vamos a conflar un poco más. Vale. Vamos a decir Rivers. Vale. Laura Röder. Vale. A la güeya la vamos a obviar porque es amiga tuya, ¿vale? Sí. No te vamos a meter en problemas. Y, no sé, otra influencer. Andrea Palazón. ¿La conoces personalmente? Le he hecho magia y he estado con ella en Benidorm. Vale. Bueno, Andrea Palazón no. Mar Lucas. Joder. Es que las tres son muy guapas. En plan, a ver. A ver. Ojo. Vamos a valorar más allá del físico. Sí. A ver. He tenido trato con las tres. He coincidido en eventos con las tres. Y he hablado con las tres. Las tres son súper maja. Nada más allá en plan con ninguna... Con Laura, si es verdad que he hablado algo más por Instagram y tal. Nada, guarro. En plan de colegueo. Me encanta el matiz, ¿eh? Nada, guarro. Es que la verdad que se puede liar en Tizto. Ya la lié con Sevilla. Yo matizo absolutamente todo. Vale, vale. Con Marina y Marluca, ¿verdad que fue lo que hablamos y punto? Entonces, si tengo que matar a alguien... Es que Marluca fue muy simpática, tío. Pero es que Rivers también. Hostia. Claro. Tú me has metido en un follón ahora. Esa es la idea. Gordo. A ver cómo sales de aquí, ¿eh? Cuidado. Me cargo... Me cargo a Rivers. Ojo. Me caso con Marluca. Y le hago el niqui-niqui a Laura Röder. Bueno. Sí. Podría haber matado a Marluca y hacerle el niqui-niqui a River. Espera. Sí. El primer orden que se me viene a la cabeza es ese y lo suelto. Ya no te justifique. No, no. Ese es el orden que se queda. Sí. Joder, ¿eh? Es buen orden. Es buen orden. Es buen orden. Y ahí ya... De hecho, ¿a quién he matado a Rivers, no? A Rivers. Es que es boxeadora, bro. Imagínate que me caso con ella y... Te le hago ahí. Me puede matar, entonces. Cuidado, ¿eh? Es por mi seguridad. Esto que bien salgo, ¿eh? De este TikTok ya tenemos un comentario de abracitos. Me moriría. Yo me moriría. No, cuidado ahí, ¿eh? Yo me moriría. Cuidado. Me moriría. Vale, pues... Ya te voy a hacer otra preguntilla de este rollo. Yo es que encima fue todo simpática, tío. A la River le hice más que... Tú estás todo preocupado, ¿eh? Pero preocupadísimo, bro. Porque en plan... No la conozco de... En plan... Tú cuando vas a un evento, al final comiencias con mucha gente... Y a lo mejor es, hola, adiós, hola, adiós. Y es verdad que yo, por ejemplo, a ella le hice la magia de la carta que aparecía dentro del condón. Hostia, cabrón. Y ya hubo un follón en TikTok porque ella abrió el condón con la boca, no sabría, y decía, es que yo no estoy acostumbrada a usar condón. Y lo subí. Es que metes en líos a tal mundo, tío. Entonces, yo en verdad he tenido liadas, ¿eh? Siguiente, siguiente. Es que estoy sacando yo aquí mierda, yo solo de mí. Independientemente de la pareja que tengan los tiktokers y las tiktokers, ¿vale? Influencer, famoso, etcétera. ¿Qué dos personas del panorama te gustaría que estuvieran juntos? ¿Que estuvieran juntos? Sí, no me vale que sean expareja. Dos personas que te digan, me encantaría ver juntos, yo que sé, a... Vale, pues me gustaría ver juntos a Nacho Seigarcía y a Nadia, ¿cómo era? Nadia... ¿Villaplana? Nadia Villaplana. ¿Sí? Sí, me gustaría esa pareja. No sé si es Villaplana o Vilaplana, no sé. Como sea, pero Nacho Seigarcía y Nadia me pegan. ¿Te pegan? Me pegan bastante. A Nacho yo creo que nos lo podemos traer un día, ¿eh? Podemos echarle el toque, ese sí es colega, ¿eh? Pero ellos, yo creo que pegarían el Nachito y Nadia. Y no conozco a Nadia de nada, ¿eh? Pero harían buena pareja. ¿Sí? Nacho, un tío guapete y eso tiene... Una llamada, a lo mejor, oye. ¿Quién sabe? A lo mejor soy cupido. Creo que Nadia tiene novio. Ay, pero... ¿Una y, no? ¿No es una y liarte su pareja? Sí, pero has dicho que independientemente que tu pareja. Claro, independientemente. Entonces yo ahí me quito... No queremos romper ninguna pareja. No, una y yo a tope contigo, pero si no estuviera una y, mi Nachito. Bueno, bueno, ahí queda eso. Ahí queda dicho. Vale. Ya vamos a terminar. Te hemos metido en bastantes líos. Espero que no me llames mañana. Tío, el podcast este es donde, tío. No lo suba, no lo suba. No, no, no. Pero bueno, ya vamos a terminar con la pregunta que te hizo el invitado de la semana pasada. ¿Vale? Hostia. Raúl Torra. Es verdad, me la ha comentado. Vale, sí. Pero no me ha comentado la pregunta. Me ha dicho que había una pregunta sorpresa. Que te podemos meter ahí un poquito en líos. Yo sé que siendo influencer hará el amor más que... Discutible, ¿eh? Ah, discutible. Discutible, discutible. Bueno, bueno, entonces he notado con la pregunta. No, pero dale, dale, dale. No, no. Vamos a hablar esto. No, 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 dale, 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 dale. Mira, mago es la profesión por antonomasia para ligar. Influencer se presupone que también. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos ahí porque... Bingo, bingo. Te acabas de delatar tú solo. Bingo, sí. Es verdad que sin la magia no ligarías. ¿No? No, tío. Pero porque la magia me ha dado muy poca vergüenza. En plan, yo a lo mejor ya sé entrar de manera graciosa o un poquito, bla, 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 bla. Pero sí, es verdad que bingo, ¿eh? Lo tengo todo, ¿eh? Estoy muy incómodo ahora mismo. Muy incómodo, ¿no? Vale, vamos a guiarlo. La pregunta que lanzan desde el último podcast a hoy, ¿vale? Pregunta que viaja en el tiempo. Es, ¿cuándo fue la última vez que mantuviste relaciones sexuales? Lanzó la pregunta y mi respuesta, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Al próximo podcast no me puedo traer a nadie de mi familia. Dije a mi madre, pero a nadie de mi familia. Y los miranos, sorpréndenos con el dato. ¿Soy sincero o miento? No, no, 100% sincero. Ayer. ¿Ayer? Sí. De hecho todavía vengo salpicado, ¿eh? No, no. No, no, es broma, broma. Ayer. Ayer. Bueno, y si tuvieras delante a la persona con la que mantuviste relaciones ayer, ¿qué le dirías? Chota. Chota, broma, me salió chota, ¿eh? Salió mal. Muy mal, broma. En plan, pero no, en plan, a ver cómo suelto esto. Es que no veas, y yo, ¿no ven qué follón me mete, visto? En Madrid y el amor hermoso, y yo encima hablo. No hubiera venido. Y yo, me cago en la mano, y yo me entra hasta calor, tío. A ver, como te lo cuento, era una persona a la que yo le tenía mucho precio. Y está fuera del mundo influencer, ¿no? Está fuera del mundo influencer, es personal y íntimo, en plan, no lo sabe. Bueno, hay gente que lo sabe, pero no es algo público. Y nada, y pues estamos quedando y tal, y pues... pues nada. Me encanta como intentar... No sé cómo decirlo, pero si me la encuentro... Pero si tú ahora mismo, ahora mismo, la tuvieras delante. No le miro la cara. No le miras a la cara. Es más, me iría. Me iría. Hostia, que nada. Y yo creo que si no le miro la cara, me pondría a llorar. Te hace ni 24 horas, ¿eh? Te lo juro. Vaya, de hecho, esta mañana estoy llorando por ella. Hostia. Sí, es real, bro. Vale, mira a la cámara y dile algo. Cora roto. No, no, ahí, ahí. No, no, ahí, ahí. No puedo, no puedo. Hostia, tío, qué mal, ¿eh? No puedo, bro. Qué mal. No puedo. Bueno, pues ya vamos ahí terminando. Cora roto, ¿eh? Bueno, es verdad, se me ha olvidado. Preguntas para el siguiente invitado. ¿No sabes quién es? Hay que ser cabrón. A mí han sido súper cabrones. Tú lo que sea. Le quiero lanzar un mensaje a Raúl, que fue el que te ha enviado la pregunta. Raúl, me va a buscar la ruina, tío. No veas, Raúl, la que me has liado, Julio. Mira, para el próximo tengo una graciosa. Hostia, bueno, por lo menos. Van a ser tres preguntas dentro de una. Adiós. Venga. Sitio más raro donde ha hecho el amor. Uy. Postura favorita. Adiós. Y peor anécdota sexual. Todo en torno al sexo. Todo en torno al sexo. Bueno, bien, ahí queda. Ahí queda. Ahora, ahora veremos. Ahora después viene Jordi el niño polla y flipamos y todo. No veas, eh. Hoy vimos todo. Pues mira, yo sé que a ti también te gusta, por tanto, esto. Ojo, ojo. Eso te ha gustado, eh. Magia del poe. Vale, firmita por aquí, donde tú quieras. Donde yo quiera. Sí. Me pido la esquina, venga, va. La esquinita, vamos. Ahí está. Espérate. Anda, ahí. Es una carita seria porque ya me rompieron el corazón, ¿sabes? Hostia, está así, ¿eh? Sí. Perfecto. Pues bueno. Pues nada, tío. ¿Qué te queda eso? Muchísimas gracias. ¿Qué le quería decir, por ejemplo, a todos los que te están viendo en YouTube y escuchando en Spotify? Pues nada, muchísimas gracias por, si me seguís en redes sociales por lo que sea, muchísimas gracias por estar escuchando esto. Seguí a este hombre, que es súper simpático y se lo está currando como un cabrón aquí el tío al tope. Y guapo, y guapo. Guapo, guapo también, guapo también. Y se lo está currando muchísimo y nada, enhorabuena, tío, el proyecto está muy guapo y a tope. Perfecto. A tope. Muchísimas gracias. Que te vaya bien guapo. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.